Ey, ¿me debe una cita? Eso es mío, no temen el bule Ay, mami que rica ¿Cuándo me ponieron? Menos 2.000 por el suelo de hoy ¿Cómo que menos 2.000? Menos 2.000 por el suelo de hoy Está poniendo la señorita a hacer trabajo ¿Se lo sé yo? ¿Le busco hielo? ¿Hago? Sí, ahí ¿Refres? ¿Jugo? ¿Hielo? ¿No? ¿Usted lo va a decir? ¿Chol? Uy ¿Y qué hielo? ¿Ella quiere beberse lo de la pico botella? Ay, sí, para, esa es la tuya, toma Esa es la tuya, toma No, 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 así ¿Tú te lo bebías así? Pero, o sea, chocó mucho Un poco a poco Si es borracha no es culpa mía Venga, patron, yo se lo veo en la boca y esto ¿Cómo que tú me lo veo en la boca y eso? No, pero venga, yo te lo veo en la boca No Claro, patron No, pero tú eres malocorita, pero te vas a tener una botella No, pero que no eres malocorita Porque usted es mi patron, yo tengo que hacer lo que usted diga Esto es para hombres, viejo ¿Estás loco? ¿Esto no es para niños, no? No Esto es para hombres ¿Tú sabes cómo se llama esto? Brugal Doble Reserva Abra la boca Eso fue hecho por el Banco Reserva Abra la boca Espera Abra la boca Para iniciar Para iniciar No, no sé Iniciar nuestro stream Ey, viejo, ya yo tengo un rullaje Sí, hay dos Vamos a hacer retos Si yo busco una ruleta Tú pones un reto y yo pongo un reto Ok Ok, tú vas a poner un reto ahí Y después yo voy a poner otro Yo voy a poner el primero Eh... Un baile Un baile Cualquier baile que tú quieras No puede ser lo que tú quieras Quitar gordo Ok Probabilidad Gemirme Me 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 No, 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 no No, 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 no No, no me lo estás parando No No Así no Parece que un dragón me metió el huevo en la boca Tengo esa garganta caliente No Me voy Me voy Ok Pues sí Es verdad Tolentino Es más Sí, ponlo ahí Y que ponlo ahí En grande Que se escuche lo que digo ¿Qué tú dijiste? No No sé No, no, no No, no No, no 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 Se pasaron ahí Ok Pues sí Es verdad Bueno Él me gusta en verdad 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 ¿Qué tú dijiste? O sea, ¿qué ella dijo? Que yo no escuché Ustedes ahí lo escucharon Yo like No, a like you Ok, vamos a jugar Yo quiero jugar Yeah Quitarte el gorro No No, pero soy yo a ti No, yo dije Yo dije tú primero Lo que salga es a ti primero Eh Ya lo tengo platado ¿Estás bonita? No, no, pero lo tengo platado Un baile Mi canción Yo lo quiero hacer es mi canción Como me la sube Lo loco, lo loco, 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 loco Lo loco Y yo subo Ah Laomba Lo ha perdido Navar No se está Ya está un poco caliente Aquí ...¿Qué ustedes creen, Shell? Déjame ver siétalo No Siétalo como que funciona Tú me lo panno chupón a mí Soy yo quien tengo que Estás mal灵ares ¿O soy yo a ella? Diganme a ustedes Ella, ella Toma lo de a mi entonces A donde tomo la noche Ella a ti, donde se ve ella Aquí Ay no, no se vale Si, si Si se vale Si se vale Deja que lo vean Si se vale Si se vale No se ve Si se vale Vamos a ponerlo aquí Diablo, para Yo te como borracho Cha, yo te como Cha, esto fue una mala idea De ese trecho, eso fue una mala idea Vamos, sí No, no, no ¿Qué fue que le dije ya? Poner foto mía O sea, tengo que poner una foto tuya Si De fondo de pantalla ¿Y qué te puedo poner? Una de Instagram Una que me guste Si Tiene que ponerla Muy bien Ok, ok Tiene que ponerla Y esa tatuaja que tu tienes, deja verlo. Con la camara. Ya no se, pero como la probabilidad de comer algo, tu me entiendes? Como algo? Si, como, la probabilidad como que yo estoy en una galleta, la probabilidad sabe? Que probabilidad hay de que tu le damos eso? Tienen que decirlo de 2 al mismo tiempo, de 1 al 3. Ok. Del 1 al 3, no, del 1 al 10. Del 1 al 3, no, del 1 al 3. Ok, del 1 al 3. Cuanta por... No, hazlo como tu quieras, verdad? Despierta, despierta. Que probabilidad hay que llevarle un beso a ella? Si. No lo se, un 100. No, no, del 1 al 3. A la cuanta del 3. No, espérate, espérate. No se, porque yo me la quiero chulear ahora. No, no. Como tu lo quieras hacer, como tu lo quieras hacer. Del 1 al 3. Si sale el mismo número, tu le doy un beso. O no? Ok. Seguro? No, no, no. Te rey. Te rey. Vamos a hacerlo, pero vamos a parar 10 minutos más. Y vamos a hacerlo de 1 al 3. Si sale de nuevo, si sale de nuevo. Ahora vamos a ver algo así. De la nada. Ok. Si sale de nuevo, de 1 al 3, cuanta algo. 1, 2 y 3. 3. Ok. No, otro, otro, otro. No, no, no. Si sale otra vez. Yo te tengo que bailar a ti? Si. Eso está raro. No. Que canción? No, aquí no se baila. Eh, ya voy a bailar. Yo no quiero cumplir un reto. Yo me puedo dar un show. Es así que se juega o no? ¿Qué? Claro. Es así. Pero se tiene que dar esta reto. Dos, dos. Date dos. Date dos. Dos. Ay, Lupita. Ya. Te estoy en ching. Él de verdad puede ser un hombre leal. Ustedes lo conocen. Y ustedes no me quieren decir a mí. Me quieren involucrar en una vuelta. Yo soy un hombre respetuoso. Yo soy un hombre leal. Yo soy un hombre que no bebo. Yo soy un... Yo soy un hombre respetuoso. Yo soy un hombre leal. Yo soy un hombre que no bebo. Yo soy un hombre que respeto a las mujeres. Que yo no ando buscando mujeres. Yo soy un hombre que... A mí me gusta estar con el chamillo. Porque el chamillo yo los quiero mucho. Y son los tigres míos. Y además... Ay, 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 ay. Díganme, díganme la verdad. Tienen que decirme la verdad. Si él es un agente, un hombre... Un hombre que respetuoso. Un hombre leal. Un hombre que respeta. Un hombre que... Es mejor ahora, espérate. Para ver a mi marido. ¿Cuál es la probabilidad de que...? Ok, del 1 al 100. Que YouTube estemos juntos. ¿Del 1 al 100? Sí. Que nos terminemos siendo novios. Del 1 al 100, no. Del 1 al 10. Es lo mismo, estúpido. Es que es demasiado alto. O sea, no es un velocismo. Está bien. Del 1 al 10. Del 1 al 10. Que seamos un pareja. Sí. 1 a 8. Pero si tú me fallas, mi hija. Yo te entre de barato. Te desbarato. ¿Qué es eso? Ya que más todo este. ¿Qué es que te ha quedado? ¿Qué es lo mismo? a mí no me gustó ese beso te lo voy a dar para atrás no me dé beso a mí te lo puedo dar para atrás porque a mí no me gustó tu beso no te lo puedo dar para atrás no puedo ¿me puede dar para atrás? no te lo puedo dar para atrás te lo puedo dar para atrás te lo puedo dar para atrás no te lo puedo dar para atrás no te estás relajando yo sabía yo no estoy relajando ¿por qué tú piensas que relajando? porque yo no quiero dar un beso en la cámara yo sé es que tú tienes que agarrarme no tienes que robarme el beso tienes que participar no sé algo algo muévete tienes que no sé yo no entiendo este muchacho no se mueve ya ahí uh uh ay sí ay sí ay sí para espérate 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 ay